Hola, muchas gracias por estar aquí una vez más en Claves Políticas, soy Hernán Molina. Mi invitado de hoy es un ejecutivo, él es argentino, es súper joven, muy exitoso, llegó aquí a los Estados Unidos hace unos años, se radicó aquí en Los Ángeles y es el gerente general de uno de los medios hispanos de prensa escrita y también digital, más importante de los Estados Unidos, ese diario es La Opinión y él es Damián Mazota. Damián, muchísimas gracias por estar aquí en Claves Políticas. Muchísimas gracias Hernán y quiero aprovechar para felicitarte por este programa, también para felicitarte por tu carrera profesional en el mundo de los contenidos, eres una persona muy reconocida y la verdad que es un privilegio para mí estar aquí. Muchísimas gracias. Esta campaña que llevó a Donald Trump a la presidencia contó con una gran dosis por parte del candidato republicano de atacar a los medios y tildarlos de deshonestos. ¿Cómo hacen los medios y en particular la opinión para seguir adelante y seguir adelante con la credibilidad que los lectores desean y esperan de medios como La Opinión? Creo que seguir siendo fieles a los valores, La Opinión ha cumplido 90 años, como sabes, seguir siendo fieles día a día a los valores que tenemos, de defender los derechos de los inmigrantes, de tratar también de apoyar la verdad es importante. Por otra parte también creo que las acusaciones, si no son sustentadas, realmente no es algo que es constructivo y también la gente sabe que hay medios públicos y medios privados, los medios privados tienen su propia agenda y tienen su propia misión. Hablando de propia agenda y también propia línea editorial, ustedes obviamente como diario hispano tienen una gran audiencia de inmigrantes, muchos de ellos indocumentados, el tema de la reforma migratoria y la falta de reforma migratoria, pero por sobre todo ese énfasis hostil contra los inmigrantes por parte del candidato republicano, por parte de Donald Trump, ha marcado realmente toda una narrativa. ¿Cómo hace el diario para presentar la noticia y a la vez atender las necesidades de la comunidad? Bueno, el diario nosotros nos caracterizamos, si bien por ser un medio periodístico, por tener una voz. La opinión justamente a través de su fundador tuvo el lema de luchar por los inmigrantes, por lo tanto esa voz está viva, es activa y nosotros tomamos parte de diferentes campañas y coaliciones, con organizaciones de la comunidad, con otros medios también que tienen el mismo criterio que tenemos nosotros, de educar, de informar y de accionar también la lucha por los derechos de nuestra comunidad. Todas las temporadas políticas despiertan obviamente interés en mayor o menor medida, obviamente por la calidad y por la clase de temporada política que vivimos, sobre todo porque Donald Trump como candidato usó de una manera u otra como un chivo expiatorio a la comunidad indocumentada y eso mismo ha logrado movilizar a la gente en el interés de la política. ¿Vieron ustedes mayor interés en lo que ustedes publican, mayor tráfico en los medios digitales? Sí, claro que sí. Las temáticas de inmigración, sobre todo lo que está o lo que puede llegar a ocurrir en todo lo que es DACA, está teniendo muchísimo más tráfico que en años anteriores, claramente hay una preocupación muy grande, claramente hay muchas más inquietudes, muchos más miedos y bueno, en ese sentido nosotros intentamos dar mayor cobertura, también no alarmar a la gente porque creo que hay que ser cauteloso, hay que esperar, pero también hay que organizarse de la manera en que estamos trabajando para defender a nuestra comunidad. Tú mencionaste un hito muy importante para cualquier periódico en el mundo hoy día, La Opinión, celebrando su 90 aniversario, y la realidad es que muchos periódicos que se imprimen a diario, sobre todo los periódicos impresos, están sufriendo una crisis y hay una evolución hacia los medios digitales. ¿Cómo hace La Opinión para llevar adelante y para sobrevivir? ¿Cuál es la estrategia? Perfecto. Yo creo que tanto la opinión como la mayor parte de lo que se llamaban los medios impresos ha cambiado hace bastante tiempo y estamos hablando hace más de 10 años. Sin embargo, persiste el concepto de tratar de seguir percibiendo a las marcas como impresas. La opinión en su pico de circulación llegó a un millón y medio de lectores en Los Ángeles, lo cual fue un gran éxito en su momento, porque porcentualmente llega a un alto nivel de la población, pero hoy en día con los medios digitales hemos tenido un crecimiento grandísimo en los últimos 5 años y a través de tanto redes sociales, suscripciones online, el teléfono y también lo que es el print, estamos llegando a 2 millones y medio de personas. Por lo tanto, realmente hoy hay oportunidades, hay que entender de qué manera el modelo de negocio va cambiando también, pero creo que todos los medios que tradicionalmente eran impresos son medios que son relevantes y que a través de diferentes acuerdos se puede llegar a buscar un futuro para justamente seguir apoyando el contenido de calidad y la información relevante. Parte de la evolución de los medios también implica evolucionar y tener en cuenta la evolución demográfica, la evolución de la misma audiencia. Por muchos años, obviamente, Los Ángeles ha sido meramente o principalmente de una población mexicana. Hoy día es una población más diversa. Si bien, obviamente, la gente que es mexicana tiene una gran presencia, pero hay de otros países. ¿Cómo hace la opinión para atender los gustos y los intereses de los diferentes grupos de nacionalidades? Es una muy buena pregunta y realmente la opinión, tanto a nivel local, estatal, luego también a nivel nacional, hay diferentes desafíos porque los porcentajes y la representación de los diferentes hispanos va variando. Nosotros como medio, también tenemos otros medios en otra parte del país, lo que hemos hecho estratégicamente es entender que el inmigrante que llega aquí tiene necesidades que, en líneas generales, son muy parecidas. Esas necesidades son prioritariamente salud, entender cómo puede acceder a sus derechos, entender cómo puede conseguir mejores beneficios para sus hijos y para su familia. Entonces, realmente encontrando temas que son transversales, que son útiles. Más allá del tema de la inmigración, por ejemplo. Totalmente. Creemos que de esa manera llegamos a todos. Luego, claramente, ustedes podrán ver en nuestro contenido que varía, hay un poco de fútbol mexicano, un poco de fútbol latinoamericano, luego hay estrellas de la música y del mundo de las celebridades, que son para todos, ¿no? También. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Y muchísimas gracias a usted por estar aquí en Claves Políticas. Hasta la próxima. Claves Políticas Claves Políticas Claves Políticas Claves Políticas